¡Listos, señoras y señores! ¡Tropical Caribe! Claro, y seguimos. Para todas las amistades del Tropical Caribe, un abrazo grande desde Monterrey. ¡Listos, señoras y señores! Con el amor no se juega, no lo busqué, llegó tocando a mi puerta. Me marcharé, pero antes quiero decirme que todo lo que me diste no fue amor. No sé qué fue, no sé qué fue. Si una vez me encuentras, me da cuenta que no me ha visto. Pasaré por tu lado y te prometo, haré lo mismo. A él ya no lo malditas, haré la culpa, lo soy, te digo. Olvídame para siempre, si no me odias, yo haré lo mismo. Saludando a Saúl. Entiende que con el amor no se juega, no lo busqué, llegó tocando a mi puerta. Me marcharé, pero antes quiero decirme que todo lo que me diste no fue amor. No sé qué fue, no sé qué fue. Si una vez me encuentras, hazle la cuenta que no me has visto. Pasaré por tu lado, pasaré por tu lado y te prometo, haré lo mismo. A él ya no lo malditas, la de la culpa, lo soy, te digo. Olvídame para siempre, si no me odias, yo haré lo mismo.